Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Ventana Educativa FMDA Estimados amigos y amigas, estamos listos para comenzar una nueva edición de nuestro programa de noticias Ventana Educativa FMDA ya está junto a ustedes con las informaciones de la Fundación del Magisterio de la Araucanía como cada semana a través de las pantallas de Universidad Autónoma de Chile Televisión vamos a revisar todo el material que ha preparado el equipo del Departamento de Comunicaciones de nuestra institución y vamos a comenzar inmediatamente con el primer informe que nos ha preparado la periodista Fernanda Castillo viajó a la capital, estuvo en Santiago en el seminario de la Fundación Arturo Irarrazabal Correa ahí se reunieron muchos liceos sobre 100 a nivel nacional que reciben beneficios de esta institución benéfica como es la Fundación Arturo Irarrazabal nuestra institución estuvo presente con 11 o 12 liceos, no recuerdo exactamente pero los detalles los tiene Fernanda Castillo en esta nota que nos preparó para contarnos de qué se trató este seminario de enseñanza media técnico profesional una delegación de 10 profesores de la Fundación del Magisterio de la Araucanía encabezada por sus directivos Guillermina Torres Riquelme y José Gaete Mora se hizo presente en el 18º Seminario Claves para la Educación del Futuro de Fundación Irarrazabal Correa en esta ocasión el seminario realizado en Inacap Sedapo Quindo lleva la consigna fortaleciendo el trabajo colaborativo en red y contó con la presencia de Arturo Irarrazabal Covarrubias presidente de la Fundación Irarrazabal Marcela Arellanos, secretaria ejecutiva de formación técnico profesional del Minedu rectores y directores de establecimientos que imparten educación TP de todas las regiones de Chile estos seminarios nacieron de un interés por parte de la Fundación de tener un contacto muy directo con los distintos colegios que estamos ayudando a lo largo de todo el país sentíamos de que era bueno reunirse por lo menos una vez al año y también en reuniones parciales para los efectos de analizar los temas que son de interés para los distintos colegios hemos participado ya una vez más en este congreso que organiza y prepara Fundación Irarrazabal Correa y donde gentilmente invita a nuestros colegios que están dentro de la red yo agradezco esta iniciativa creo que es tremendamente importante que nuestros directores estén participando de esto y los temas que en esta vez se abordaron fueron bastante relevantes muy muy interesantes creo que nos abre también las expectativas de mirar observar qué pasa a nuestro alrededor fuera de Chile y cómo se están abordando estos temas que son comunes para todos en la educación como tradicionalmente la Fundación Irarrazabal de este congreso fue muy provechoso nos dieron nuevas luces para seguir mejorando nuestro trabajo y especialmente con los alumnos y profesores la Secretaria Ejecutiva de Formación Técnico Profesional del MINEDUC Marcela Arellanos se refirió al momento que vive la educación técnico profesional en Chile la educación técnica es un eje central nosotros hemos construido una política de educación técnica con cuatro ejes calidad y pertinencia que aspiramos a que tengan todos nuestros liceos los centros de formación técnica y los institutos profesionales el fomento de las trayectorias educativas con mecanismos de acceso como la gratuidad para que cada vez más jóvenes puedan continuar estudios de educación superior técnica profesional o universitaria políticas de articulación que faciliten el reconocimiento de lo que los jóvenes aprenden en un liceo técnico en esta oportunidad el presidente de la Fundación Benefactora se refirió a la relación que existe con la FMDA tenemos la mejor opinión de los colegios del Magisterio de la Araucanía y esto es muy curioso porque es muy antiguo vale decir, nuestro fundador se enamoró de los colegios de la Araucanía y por lo tanto la ayuda que se ha prestado a los colegios es de antigua data pero indiscutiblemente que siempre tenemos presente de que tanto los colegios de la Araucanía como los salesianos fueron de los primeros colegios beneficiados por la Fundación los directores del liceo técnico profesionales de la FMDA participaron activamente durante los dos días de este seminario que les dio nuevas herramientas para el mejoramiento de los aprendizajes en sus establecimientos ¿qué les pareció? un interesante encuentro el que ocurrió en la capital mayores detalles les vamos a entregar en los siguientes programas porque hay mucho de qué conversar de este seminario que organizó la Fundación Arturo Irarraza Valcorrea donde nuestra institución la Fundación del Magisterio de la Araucanía se hizo presente con todos estos liceos que también ofrecen esta modalidad de enseñanza para los jóvenes técnico profesional vamos ahora a continuar con la revisión de noticias queremos contarles que mientras esto ocurría en la capital en Temuco, en uno de los céntricos hoteles de la capital regional se desarrolló un seminario pedagógico de escuelas básicas completas más de 130 profesores asistieron a este seminario y los detalles están en este informe como exitoso fue calificado el seminario pedagógico el docente como artífice del aprendizaje significativo organizado por el Departamento de Educación de la Fundación del Magisterio de la Araucanía en conjunto con la consultora Incluir y la Escuela Monseñor Guido de Ramberga el seminario reunió a 133 profesores de escuelas de enseñanza básica de la institución quienes conocieron diversos temas a través de las ponencias presentadas por docentes que han desarrollado experiencias pedagógicas significativas en sus colegios la verdad es que el seminario en sí fue un éxito las ponencias muy interesantes en especial también las experiencias mostradas por los profesores de nuestro establecimiento realmente enriquecedoras y un ejemplo de trabajo por lo tanto yo las felicito a ellas realmente experiencias muy enriquecedoras han enseñado que la educación hoy día necesita tener cambios necesita adecuarse a un nuevo sistema necesita adecuarse a los requerimientos que tienen hoy día los niños y también hemos traído dos establecimientos de nuestra institución que nos han presentado sus ponencias exitosas yo de lo que más rescato es de que en cualquier entorno uno puede hacer calidad el ejemplo demostrado fue en la mañana con la expositora que es directora de La Legua donde trabaja en un contexto de alta vulnerabilidad donde hay mucha peligrosidad digamos tanto para el profesor como para los estudiantes nosotros tenemos contextos altamente vulnerables y en todos los lugares, en todos los rincones podemos conseguir calidad yo creo que es el desafío instalado que quedó el día de hoy me pareció que la elección de los temas a tratar sobre todo y particularmente hablando de las dos profesoras que expusieron sus experiencias la profesora de inglés la profesora de la escuela Roblehuacho encontré notables creo que ellas son un gran aporte creo que son buenas prácticas además es tan importante compartirlas porque de repente yo necesito apoyo para tener nuevas ideas y trabajar con mis alumnos La jornada contempló una presentación artística a cargo del grupo de danzas de la escuela Monseñor Guido de Ramberga la bienvenida a nombre de la institución la ofreció el secretario del directorio Rodolfo Nahuelpan las ponencias estuvieron a cargo del coordinador de escuelas básicas completas Carlos Arregada de las docentes Camila Isla profesora de inglés de la escuela Monseñor Guido de Ramberga y la profesora Ana María Yáñez de la escuela rural Roblehuacho ambas de Padre Las Casas desde Santiago Alejandra Benavides directora de la escuela su santidad Juan XXIII de la población La Legua de la comuna de San Joaquín y la doctora Nancy Tello que presentó el tema desarrollo de habilidades para el aprendizaje me tocó tratar la idea de que el profesor efectivamente debe mirar los nuevos tiempos y lo que quisimos venir a decir es que si el profesor no se modifica no genera prácticas innovadoras nos vamos quedando en el camino los niños hoy día nos presentan necesidades distintas y por lo tanto la obligación del profesor y de la institución educativa es poder cambiar en función de esas necesidades y ahí tienen que conversar los profesores los equipos directivos todos los que conforman la comunidad educativa los apoderados los niños en torno a cómo queremos aprender mejor en principio también fue una experiencia un poco estaba un poco asustada con un poco de nerviosismo pero finalmente fue bueno mostrar mi experiencia de cómo el juego y clases que sean lúdicas influyen de una forma beneficiosa en los estudiantes sobre todo cuando se trata de aprender un segundo idioma las experiencias pedagógicas presentadas y el seminario en general fueron bien evaluadas por los participantes nosotros como profesores estamos en un momento en un despertar y en este despertar encuentro que esta iniciativa es muy buena muy provechosa vimos experiencia de la profesora de Roblehuacho con ese amor con esa entrega muy bueno y que nos hace a nosotros también decir oye no lo estamos haciendo tan mal lo estamos haciendo bien la profesora que vino de Santiago del colegio San Joaquín increíble en el medio en que ella trabaja y cómo ha logrado lindos avances grandes aprendizajes viendo las prácticas de los colegas uno puede recordar y ver en realidad si uno está haciendo bien o está haciendo mal como por ejemplo la profesora de inglés ahí me pude fijar que uno en realidad está haciendo las cosas bien y que muchas veces lo que uno hace los demás colegas las diferentes asignaturas lo hacen de la misma forma solamente que a veces no se conversa o sea muy individualista temáticas como ser profesor en el escenario actual un desafío permanente el desarrollo de habilidades para el aprendizaje las experiencias pedagógicas exitosas y el contexto pedagógico institucional fueron temas que los participantes siguieron con atención y que deja a los organizadores con la inquietud por continuar con la entrega de estos aportes para la labor docente que va en beneficio directo de los aprendizajes de los estudiantes de los establecimientos educacionales de la FMDA todas las semanas estimados amigos nos juntamos desde hace 10 años en este espacio Ventana Educativa FMDA para revisar las noticias todas las informaciones que se producen en las escuelas en los liceos en los jardines infantiles en las salas cunas de la Fundación del Magisterio de la Araucanía esta institución que ya este año está cumpliendo 80 años de vida legal pero que en su historia dice que son más de 160 años que está entregando educación y evangelización en la región de la Araucanía y la provincia de Valdivia luego de contarles esto quiero ahora invitarles a revisar la siguiente nota se trata de una ceremonia del lanzamiento del proyecto Araucanía Mar y Tierra que se realizó en Temuco en el Teatro Municipal y por supuesto los detalles están en este informe que nos preparó Fernanda Castillo en el Teatro Municipal de Temuco se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto Araucanía Mar y Tierra que busca desarrollar y ejecutar un proyecto artístico educativo que involucra a 150 niños niñas y jóvenes provenientes de sectores vulnerables de la región entre ellos estudiantes de 5 escuelas y liceos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía la ceremonia contó con la presencia de Pedro Marimán Quimenado director del Consejo Nacional de Cultura y las Artes de la región de la Araucanía Guillermina Torres Riquelme presidenta del directorio de la FMDA directores e invitados especiales se trata de un proyecto Araucanía Mar y Tierra que es financiado por el programa de intermediación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y en este caso el Centro de Danza Contemporánea de Padre de las Casas se asoció con la Corporación Cultural de Padre de las Casas con la Corporación Cultural Municipal de Temuco y con el Magisterio de la Araucanía para conformar una red de apoyo y crear una obra artística Es un proyecto que fue patrocinado por el Consejo Nacional de la Cultura en donde la Fundación de Magisterio de la Araucanía tiene una tremenda participación ya que participamos con cinco colegios de ellos son 150 alumnos que están dispersos dentro de la región de la Araucanía y participarán del desarrollo de la danza y con la orquesta filarmónica de Temuco Todo este primer semestre lo que hemos hecho son los acercamientos a los colegios reclutar a los chicos y tomar contacto con los profesores y con los apoderados para que comience en el segundo semestre todo el proceso de trabajo en terreno con los chicos aprendiendo las coreografías y todo lo que significa la puesta en escena para noviembre Directores y profesores de escuelas y liceos beneficiados por el proyecto se mostraron contentos por la oportunidad que tendrán sus estudiantes En lo personal estoy muy contenta al igual que mis colegas y los niños que participan de este proyecto porque es una iniciativa que fomenta lo artístico el arte y hoy día que vivimos en un mundo en donde se favorece lo académico esta es una tremenda oportunidad sin duda estamos muy contentos que hayan surgido estas oportunidades en que la escuela se pueda mostrar a la comunidad no tan solo en sus logros académicos sino que en estas otras instancias como es que esta chica de quinto año haya ido a Austria y ahora esta oportunidad de participar en este proyecto este proyecto es bastante grande trabajar con una filarmónica con un destacado escritor como es Guido Eitel con coreógrafos profesionales yo creo que para ellos va a ser una gran experiencia y mucha cultura en sí con este proyecto los estudiantes de los distintos establecimientos de la FMDA podrán insertarse en el mundo del arte y podrán participar de esta importante instancia artística estimado amigo usted quiere volver a ver esta nota que acabamos de entregarles a través de nuestro programa lo puede hacer ingresando en nuestra página www.fmda.cl ahí está nuestro canal de YouTube FMDA TV para que le lleguen las informaciones de nuestro programa usted puede suscribirse a FMDA TV canal de YouTube de nuestra institución también en nuestra página está nuestra plataforma de Facebook ahí está nuestro fanpage usted nos puede buscar por Fundación del Magisterio de la Araucanía y por supuesto vamos a compartir con ustedes las distintas informaciones interactuar y por supuesto dele me gusta para que esté participando de nuestra amistad ahora vamos a compartir con ustedes y informarles también lo que ocurrió en la Universidad Católica de Temuco en el Campus Norte donde un grupo de inspectores de asistentes de la educación de escuelas y liceos participó de un curso de capacitación veamos los detalles en este informe que hemos preparado para contar con más y nuevos elementos que sirvan para tener una buena y sana convivencia escolar en las unidades educativas donde realizan el trabajo de inspectores este grupo de 30 asistentes de la educación de escuelas y liceos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía participó de un curso de capacitación denominado técnicas de resolución pacífica de conflictos durante dos días con un total de 16 horas en el Campus Norte de la Universidad Católica de Temuco se desarrolló la capacitación a cargo de profesionales de la Casa de Estudios Superiores que tiene una alianza estratégica de apoyo pedagógico con la Fundación del Magisterio de la Araucanía Hace ya dos años está trabajando con nosotros la profesora Bridget Smith que es politóloga y que es experta en resolución de conflictos conversé con los profesores y han manifestado que el curso ha sido muy práctico por lo tanto les permite vivir situaciones o trasladar situaciones que ellos han tenido en su escuela en su escuela o en sus liceos para poder abordarlos mostrar cómo se abordan y ver otras estrategias para resolver los problemas La necesidad de capacitar a las personas que están a cargo de la disciplina y en contacto diario y directo con los estudiantes nació de un análisis y consulta realizada a los inspectores debido a la constante preocupación por el alto porcentaje de bullying que reciben los estudiantes durante su permanencia en el colegio burlas y maltrato por parte de sus compañeros es por ello que se necesita abordar la resolución de problemas con diversas estrategias a través de las técnicas de resolución de forma pacífica de conflictos en el aula Lo que se nos ha enseñado ha sido cómo manejar los conflictos que hay dentro de un colegio de una sala de clases y cómo manejarlos nosotros como inspectores y al mismo tiempo hacer el tema de mediación o arbitraje si es que esto corresponde nosotros teníamos la gran mayoría de nosotros tenemos el trabajo en sí realizado pero acá venimos a aprender la forma más correcta de cómo hacerlo o sea nosotros trabajamos haciendo prácticamente lo mismo que venimos a aprender acá pero ya tenemos más base como para poder trabajar de nuevo Me pareció fantástico he aprendido muchas cosas sobre la temática con los niños cómo tratarlos cómo hablar con ellos cómo apoyarlos cómo ayudarlos no ha sido muy muy bueno para mi persona y después esto mostrárselo a los alumnos es muy entretenido bonita experiencia y ojalá se vuelva a repetir es una experiencia nueva y bueno los colegas bueno los conocían a todos así que muy bueno el compartir experiencia de distintos colegios las nuevas técnicas y las estrategias que se utilizan en el tema de hoy día el tapete lo que es conflicto escolar es muy bueno es interesante en las innovaciones las nuevas técnicas el compartir las diferentes experiencias porque cada colegio tiene su propia realidad entonces cada uno de ellos el compartir las experiencias de los colegas eso es productivo y uno se va enriquecida con ese conocimiento este curso y otros que se realizan durante el año forman parte de la programación de capacitación de educación continua acordado por la fundación del magisterio de la araucanía y la universidad católica de temuco lo que favorece a profesores y asistentes de la educación de la institución que adquieren nuevos conocimientos para desarrollar de mejor manera sus prácticas pedagógicas cada semana le contamos a ustedes una serie de informaciones y noticias que ocurren en nuestra institución algunas que ya llevan mucho tiempo otras que están comenzando y por supuesto algunas que están culminando como lo que le vamos a contar inmediatamente a través de esta nota que nos preparó Fernanda Castillo se trata de la certificación de la dupla psicosocial este es un trabajo que se está desarrollando en los liceos de nuestra institución donde dos profesionales están atendiendo distintas situaciones que usted conocerá a través de esta nota que hemos preparado veamos duplas psicosociales de los distintos liceos de la fundación del magisterio de la araucanía recibieron certificación en el test de detección precoz de uso abusivo de drogas en adolescentes denominado DEPADO esta ceremonia de certificación contó con la presencia de Rodolfo Nahuel Panahueluel secretario del directorio de la FMDA directores encargados de UTP profesores y el psicoeducador Andrés Reyes Ollarzo del centro de formación técnica Teodoro Vical estamos concluyendo con la certificación de 20 personas que se capacitaron en el test de detección precoz del consumo de drogas en adolescentes denominado DEPADO el objetivo el objetivo de este trabajo es avanzar hacia una política de prevención del consumo de drogas en adolescentes avanzar hacia esta política a nivel fundacional aquí han trabajado se han incorporado la totalidad de los liceos de la fundación del magisterio y esperamos seguir avanzando para generar nuevas acciones en conjunto con cada uno de los liceos y esperamos en un futuro muy próximo generar y concluir esta política de prevención partimos el año pasado en agosto tuvimos dos días de encuentro de formación presencial y posteriormente tres momentos distintos durante el año de seguimiento el objetivo es que los liceos de la fundación del magisterio se capaciten en un instrumento de detección precoz del uso abusivo de sustancias psicoactivas o drogas y eso genere posteriormente una disciplinariedad disciplinización en realidad de la subjetividad a fin de que ellos puedan ejecutar políticas públicas en este tema tan importante bueno para mí como miembro al directorio y para la institución en general esta actividad realizada y que viene culminando hoy día es súper interesante el tema de la prevención consumo de drogas y alcohol para nosotros los establecimientos educacionales liceos sobre todo es muy relevante tenemos un trabajo arduo que hacer y yo agradezco la participación de las personas que vinieron hoy día y el compromiso que adquirieron a través de este curso que ya lleva dos años esta capacitación como se comprometen ellos a trabajar por sus alumnos y a crear redes sobre todo en bien de la formación de los niños de los establecimientos educacionales en esta oportunidad la doplás psicosocial del liceo padre al cuino de malalue realizó una exposición sobre el trabajo que han llevado a cabo en el área es una red nosotros como establecimiento educacional tras las visitas acá y la capacitación en el depa 2 vimos que teníamos algunas falencias o necesidades en realidad y decidimos conformar una red una red intercomunal para la prevención de sustancias psicoactivas los profesionales fueron capacitados durante el año 2016 en jornadas de trabajo a cargo del psicoeducador andrés reyes de igual manera se realizó un seguimiento acompañamiento y supervisión en que se monitoreó la puesta en práctica de este instrumento y continuamos con nuestro programa estimados amigos y amigas queremos ahora trasladarnos hasta la escuela san rafael arcángel esta es una escuela básica de la fundación de magisterio de la laucanía ubicada en la comuna de padre las casas y que también a partir del año pasado estuvo trabajando con el centro de creación se crea en temuco ellos escribieron un libro esto ya quedó hecho realizado en un texto muy hermoso y hace poco se realizó una hermosa ceremonia donde se le entrega a los niños su trabajo terminado un libro que ellos escribieron veamos los detalles en este informe para concluir nuestro programa en una ceremonia donde los estudiantes de la escuela san rafael arcángel fueron los principales actores se hizo entrega por parte de autoridades del consejo regional de la cultura y las artes y representantes de la fmda de un libro de cuentos creado por alumnos de este colegio el objetivo del acto fue devolver a los niños y niñas el fruto del trabajo realizado por ellos en un laboratorio de creación ejecutado en la escuela durante el año pasado y entonces esas series de relatos se condensaron en un libro que es lo que nosotros vinimos a entregarles porque son sus relatos porque su experiencia de creación y además a dar la buena noticia de que también su propia experiencia y este libro en particular va a ser distribuido en los demás centros de creación en las 15 regiones del país por lo tanto se reconoce a nivel nacional también la experiencia que aquí tuvieron y el esfuerzo creativo que se desarrolló la elaboración de una serie de relatos y experiencias de los estudiantes quedó plasmado en un libro de cuentos bajo el nombre El perro que se convirtió en niño que fue diseñado en el centro de creación Secrea de Temuco dependiente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Araucanía y de verdad una oportunidad muy grande para nuestros niños nosotros tenemos verdaderos talentos en el colegio y en la medida que se nos va dando la oportunidad los niños van respondiendo así que hoy día estamos muy contentos porque si bien es cierto en el mes de mayo fuimos con un curso al Secrea eso nos hace sentirnos que la escuela está cumpliendo se está involucrando está apropiándose de las distintas redes que nos ofrecen y yo creo que en la medida que lo vamos haciendo son los niños los beneficiados Para la institución es muy importante contar con estos nexos que ha generado el establecimiento a través también del Departamento de Comunicaciones con don Carlos Castillo es muy importante tener hoy día a don Pedro con nosotros en esta generación de los cuentos que hicieron nuestros niños de Escuela San Rafael sin duda es un aporte para su formación que fomente la creatividad de los niños y que logren tener una obra en sus manos una obra concreta y que también podemos decir que a nivel nacional estos libros están dando vuelta en los distintos centros crea que están en el país Desde hace un tiempo la Fundación del Magisterio de la Araucanía y la Dirección Regional del Consejo de la Cultura y las Artes han establecido una estrecha relación de apoyo en diversas iniciativas de creación y difusión artística a través de los proyectos de fondos concursables lo que va en directo beneficio del desarrollo artístico de estudiantes de escuelas y liceos de la FMDA que se interesan por el arte y la cultura ¿Y qué les ha parecido estimados amigos? Una interesante nota ¿verdad? Estos niños que ya comienzan a escribir sus primeros textos sus primeros libros y por supuesto muy felices nosotros de haber compartido esta información con ustedes y ha llegado el momento de despedirnos agradecerles por haber estado una vez más a través de nuestro programa Ventana Educativa FMDA conociendo todas las informaciones de nuestra institución a nombre de todo el equipo del Departamento de Comunicaciones queremos agradecerles por habernos acompañado e invitarles para que la próxima semana nuevamente revisemos el material que hemos preparado muchas gracias y hasta pronto amigos pasenlo muy bien Fundación del Magisterio de la Araucanía Presentó Ventana Educativa FMDA Marvel En unato buradan table taree en un ators insult les saved en un jaws